Piensen en esto. Estamos aquí con el General Lee. El General Lee, qué cagado. Bueno, lo voy a dejar nomás porque me salió de sorpresa de repente enfrente de mí. El video no es sobre eso. Llevo dos días con una gripa tremenda. Ya se pasó a la garganta, ya es infección. Ya voy a necesitar tomar antibiótico, desgraciadamente. Pero antes de ir al médico, de hecho ya fui, pero es una hora de espera, entonces te permiten ir a dar la vuelta mientras tanto. Quiero comentarles que el día de hoy arribó aquí a la bahía de Nanaimo, el segundo crucero turístico inmenso, impresionante. Llegó a las 7 de la mañana, yo tenía planeado tomar mi bicicleta a las 5 y media y bajar aquí al puerto para grabar el video de cómo llega porque son unos monstruos realmente, son titánicos. Pero estoy tan enfermo que no pude levantarme. De hecho, apenas si puedo hablar, no debería estar esforzando la garganta en este momento. Pero ni tampoco debería estar en el sol. No hay ni una nube el día de hoy. Está fantástico el clima. Pero como tenía que venir al médico, entonces estoy enfrente. La clínica médica está justo enfrente de la bahía donde llega y se aparca, si así se puede decir la palabra, este gran barco, este monstruo titánico. Y quiero mostrárselos. Voy a ver si puedo entrar realmente hasta el muelle donde está estacionado para tomarlo de cerca. Pero por lo pronto quería mostrarles una miradita, una probadita así de lejos para que vean el tamaño titánico que tiene, aún así estando de lejos. Se supone que uno puede ir por aquí, ahí es donde va toda esa gente. Toda esa gente no son turistas del barco, es gente que va a ver el barco. Entonces yo supongo que sí se puede, tengo 20 minutos. Y si no, lo hago prometido después de mi cita. Pero, mientras tanto yo quería realmente mostrarles. Porque es una maravilla. Los cruceros turísticos son, sin lugar a dudas, una maravilla tecnológica. Más allá de todo lo que podamos hablar sobre ellos, bien y mal, todos sus lados positivos y negativos. Son una maravilla tecnológica. Y miren, estamos lejos, estamos como a 500 metros de él. Y miren nada más, es un monstruo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ocho pisos, yo creo que tiene, no lo alcanzo a ver bien. Pero no cabe duda, es una maravilla tecnológica. Y tenía muchos deseos de mostrarlo. Obviamente desde aquí no se ve bien con el muelle industrial ahí enfrente. Pero, ahora hay algo muy curioso. El muelle donde vamos... ¿Sí? El muelle donde vamos... Fue construido especialmente para que a esta ciudad pudieran llegar este tipo de barcos. costó... 24 millones ese muelle de dólares. 24 millones de dólares. Si podemos ir... haremos una segunda parte. Por lo pronto, bueno, la comparación de tamaño. Por eso quería hacer yo este video. Para que se pudiera comparar el tamaño, que es extraordinario. Después de mi cita médica, nos dirigiremos hacia allá. Piensen en ello. Mira sobre la región.